Música Ya, hoy día 16 de mayo de 2017 iniciaron los talleres del proyecto FDI Estudiantil Raíces que se adjudicó un grupo de estudiantes del programa Cuicuitul y hoy tuvimos nuestro primer taller acá en la sede Concepción y más tarde en la sede Chillán en este primer taller lo que hicimos fue abordar todo lo que tiene relación con la identidad, con la diversidad entendernos como sujetos diversos, con nuestras diferentes identidades pero también entender que esta diversidad nos hace encontrarnos en muchos puntos somos distintos, pero también hay muchas cuestiones que nos unen y de eso se trató hoy día este taller donde estuvimos con estos talleres liderados por Francisco Bascur quien junto a su equipo, un tremendo equipo de trabajo que hoy día se desplegó acá en la Universidad del Bío Bío conversamos acerca de la identidad afro, de la identidad rasta, de cómo la danza, de cómo la música contribuye a ir resignificando, ir resistiendo esas diversas identidades que hoy día o que de cierta forma han estado un poco aplastadas a través de la expresión artística cómo va resurgiendo, se va resignificando entonces ha sido un espacio interesante, muy bonito, de mucha reflexión, de mucho sentido, de mucho sentimiento que hoy día nos ha evocado nuestras raíces, nuestros orígenes y el cual de aquí en adelante esperamos continuar trabajando en función de eso y la universidad también debe ser un espacio donde servir a proyectar esa identidad y yo creo que esa es una búsqueda en la que estamos comprometidos y que responde también a la inquietud es propia de los estudiantes por lo tanto, en ese sentido, más bien lo que hacemos es canalizar y conducir esos procesos así que bueno, quería comentarles eso porque de alguna manera es lo que nos ha venido sondeando todo este tiempo, hemos venido trabajando en esa perspectiva lo que están haciendo ustedes ahora para nosotros es tan importante chicos porque de alguna manera nos va a dar insumos y nos dan, son procesos de aprendizaje a partir de lo cual nosotros creamos que la forma para los próximos años de posibilidades de desarrollar futuros proyectos y futuros trabajos en conjunto así que eso, darle la gracias a Susana, al otro invitado y darle la gracias de todo, entonces esa historia que yo la pensaba como mi historia era la del 90% de las personas que se acuerdan y resultó que esta segunda generación que venía, que eran nuestros padres que eran los padres, fueron los que no pudieron ser quedarse juntos porque no había ese fenegoto pero ahora los miedos, somos los que no tenemos ya ningún temor frente a esa imposición y resultó que desde esa ocasión que fue hace como un año y medio atrás esa misma gente que fuimos como estudiantes son los que están organizando los encuentros de bajo cien de una hora, se han hecho alrededor de 10 en menos de un año y medio entonces ahí te das cuenta que hay una cultura viva y una cosa que está ahí que ya, como tú bien dice, no se le puede quitar porque uno lo tiene ¡Excelente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!